es que no sabíamos si conectarnos al link o no y yo les dije que yo no les podía preguntar verdad porque yo tengo su número pero mi mamá se salió entonces de ahí cuando vi que si me de cuenta le mandé un mensaje a un compañero ok ay yo hablando y no tengo mi cámara prendida ok chicos fíjense que como pues no les voy a dejar tareas de quiche en sus vacaciones de semana santa estamos acá para conectarnos y vamos a hablar un poquito del contenido que vamos a a ver esta unida ¿me escuchan bien? sí ¿sí? ¿seguros? ok ustedes pueden decirle a sus demás compañeros que ya estamos acá conectados yo no tengo su número yo sí tengo su número vamos a ver acá así doy la yo ahorita ya les alucé un ratitito un ratitito nace doy amor ah bueno ok ok entonces miremos voy a compartir pantalla como lo vamos a seguir trabajando con flashcards necesito que tengan los flashcards para poder para poder trabajar todo lo demás ok entonces la la primero que vamos a ver son expresiones entonces esto solo es un si tienen una para poder poner el ejemplo si no igual lo vamos a trabajar en la siguiente clase entonces entonces tenemos las expresiones y en una sola flashcard en una sola vamos a hacer esta es una flashcard esta es la siguiente hola Ignacio estamos hablando de cómo vamos a trabajar lo de las expresiones porque fue un poquito algunas no están muy entendibles que digamos entonces tenemos en el primero ponemos expresiones que es el título de nuestra primera de nuestro primer tema arriba siempre vamos a poner en piché ok te eche y esto se tiene que hacer si tiene flashcards ahorita sí si no lo hacemos en la siguiente clase cuando regresemos de feriado eso lo ponemos atención pero las cosas que solo lo voy a explicar ahorita porque después yo les voy a dejar los videos y ustedes lo van a hacer ok entonces expresiones la primera joropaca y abajo en otro color para que se vea bonito ya llegaste ok me daría su flashcard en español y la segunda en de arriba y en español abajo ahí apacha espérenme chicos ok bájate un rato ok Las expresiones que vamos a aprender son expresiones, perdí la. La primera, ¿cuánto ganas? Repetimos, ¿cuánto ganas Joropá Cachaco? ¿Cuánto ganas Joropá Cachaco? ¿Cuánto ganas al mes Joropá Cachaco? ¿Cuánto ganas al mes Joropá Cachaco? ¿Joropá Cachaco? ¿Joropá Cachaco? Yo no sé si lo están diciendo bien, pero no les entiendo, otra vez. Joropá... ¿Joropá Cachaco? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Auquí? ¿Auiquí? Oquíquil... ¿Cuánto te pagan Joropá Chatojui? ¿Tienes trabajo ahora? Ako Achak Mil Ako Achak Mil Ako Achak Mil Ok, siguiente Tengo, gracias Kolik Maltios Chale Kolik Maltios Chale Ay, perdón, me confundí Maltios Chela Lo leí al revés Maltios Chela Ok ¿Se manda? Que usted puede leer al revés Chela Y era Chela Cambié las letras ahí Ok Vamos Siguiente ¿No quieres trabajar conmigo? ¿No quieres trabajar conmigo? No quieres trabajar conmigo Esta está larga Aman Cawas Aman Cawas Aman Cawas Cachacun Wuk Cachacun Wuk Cachacun Wuk Cachacun Wuk Ok, lo vamos a leer otra vez Aman Cawas Cachacun Wuk Aman Cachacun Wuk Trabajo por día Trabajo por día Otra vez Trabajo por mes Trabajo por mes ¿Trabajo por mes Ok Este Kiché nos cuesta Mucho Sí, a todos nos cuesta Pero es cuestión de No, ni siquiera con la práctica Me voy a aprender Sí, por lo menos Va a entenderlo Ok Estas son expresiones Que vamos a poner en práctica Con la conversación que aprendimos La unidad pasada En Kiché Todas las unidades van Unidas Entonces Esta unidad Estamos preguntando ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas al mes? Para después poderlo unir Buenas tardes ¿Cómo está? Para tal También nos podríamos unir Con el Puedo ir al mercado Y le puedo preguntar Al señor del mercado ¿Cuánto gana al mes? Y si me vende tomate Y cosas así Entonces tenemos que ir juntando Para poder lograr Una conversación Ok Vamos a repetir ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Por Opa Cachaco Por Opa Cachaco ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas al mes? Por Opa Takri Awikil Por Opa te pagan ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas al mes? ¿Cuánto ganas al mes? Por Opa Cachaco Uy Tienes trabajo ahora Tienes trabajo ahora O Camil O O Chac Camil Tengo, gracias Tengo, gracias Poli Al Dios Chela ¿No quieres trabajar conmigo? No ¿Quién quieres trabajar conmigo? Aman Kawah Cachacucu Aman Cachacucu Otra vez Aman Kawah Kawah Cachacun Cachacun Buk 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 Trabajo por vía Trabajo por vía Quinchacun Chiqui Quinchacun Chiqui 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 Ok Quinchacun Chiqui Quinchacun Chiqui Chiqui Ok Vamos con la siguiente Trabajo por mes Trabajo por mes Trabajo por mes Quinchacun Chiqui Quinchacun Chiqui Esas serían todas Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Son 8 palabras Las que vamos a aprender Entonces ya sabemos Que ¿Cuál es el título De nuestra flashcard? Ajá Ay perdón No me voy No me voy No me voy En español Arriba Perdón En español Abajo Y Arriba Todas En ese orden Con el título En una sola flashcard Ok Así como ¿Y tiene que ser todo Del mismo color? No Pueden ir cambiando Pero Si He entendido De que Quinchacun Va arriba Y español Va abajo Ok Ok Si ¿Eten? Creo que era La misma ¿Qué manda? Si Por si Obligatoriamente Solo se tienen que usar La parte de adelante ¿Verdad? Sí Solo la parte de adelante Se puede usar Otra cosa Que les iba a decir Es que Déjenle Digamos Aquí un espacio En la parte De aquí arriba A todas Porque ahí Es donde Les van a abrir El hoyo Para poderle Poner la No sé Lana Hilo El chinchito Ese redondo Que va en los llaveros Para poder unirlas De esta unidad Entonces Para que estén En orden Para que estén En orden Una vez Hacemos El primer Decabulario Que una vez Les unimos Hoy Las ponemos En el En lo que sea Que los vayamos A unir ¿Sí? Jorge Pablo Necesariamente Y obligatoriamente Tiene que ser Una tarjetita Por una Excripción Sí ¿Sí? ¿Étel? Sí Jerry Si nosotros ¿Se acuerda Que le mostré Que a veces Una cosa Que mi mamá Me hizo Como un folder Más o menos Para mis cartas Sí Pero por dentro Están Unidas Las tiene sueltas No Están unidas Con un gancho Ah Sí La cosa es que Tienen que estar Unidas Para que después No Se va a pasar La de Buenos días A expresiones O Se van a confundir Los vocabularios Y para su examen Les sirve Y si están Todas desordenadas No les va a funcionar Ok Solo esa pregunta Ya se pueden Desconectar Chicos Bueno ¿Con quiénes Tienen clase ahorita? ¿Ah? ¿Con quiénes Tienen clase ahorita? Yo tengo clase Con Nadie Porque ya Empezaron Reclas de vacaciones Falta una hora Para las vacaciones No sé ¿Y quiénes Ustedes ¿Con quién Toca ahorita? Con nadie Con receso Ajá Eso Con receso Y después Con nadie Porque después Es matemática Y nos dijeron Que nos teníamos Que salir A las 12 Del colegio O sea De la Ahorita Ahorita no tenemos Clases De 11 y media A 11 y 50 Ajá Y de ahí Comienza matemática De 11 y 50 A 12 y 35 Pero yo Ahorita ya No lo tenemos No Hombre Pero ahorita No tienen recreo Sí 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 Deje de compartir De falta De ir a ver No No Ahorita tendríamos Que Ahí está Ya vio ¿Ya vio? No veo Vamos a ver Ahorita son las 11 Ajá Ahorita son las 11 11 y media Son las 11 y media Ajá Ya no tenemos clase Entonces Nos despedimos Termino de grabar Y nos quedamos Clases Adiós chicos Adiós Adiós Adiós